Gonzalo Castillo no deja de ser tendencia en República Dominicana. Primero lo fue tras darse a conocer que ya no iba a pretender ser el candidato oficial del PLD en las elecciones del año 2024 y ahora el hombre es tendencia tras confirmarse a través de una revelación que hizo el periodista Ramón Núñez que se pasó todo el fin de semana en la Procuraduría General de la República. Y esto no hace más que traerle satisfacción a mucha gente que durante tantos meses ha estado esperando que este señor se vea las caras ya sea con Miriam Germán, la indomable, o con los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ahora bien, entrando ya en materia, lo primero que tenemos que revelar es que si esa reunión, ese encuentro durante todo el fin de semana no trascendió a la prensa y a la opinión pública es porque en efecto esa era la intención. A Gonzalo Castillo se le llevó a la procuraduría bajo la promesa de que aquel encuentro, muy largo por cierto, no sería dado a conocer. O sea que ellos le brindaron a él la esperanza de que iba a ser bajo la más estricta discreción. Y aquí, una vez revelado este dato, tenemos que comenzar a conjeturar cuál sería el interés del Ministerio Público y de la Procuraduría en llevar a Gonzalo a este interrogatorio discreto. Ojo, que él no es el primero. Ya otros han disfrutado de ese privilegio de ser interrogados sin que dicho encuentro no trascienda a la opinión pública. Ahora, en este caso, lo que primó fue el interés de Ramón Núñez en dar a conocer esa primicia. Ahora bien, con el tema de Gonzalo Castillo, mucho me temo que nos hemos ido con el amague. Porque durante todo este tiempo se ha pensado que el principal caso que lo compromete es la compra de los 11 mil 500 millones de pesos en hormigón asfáltico, el famoso y polémico hace 30. No, señores, hay un lío en el banco de reservas y las empresas de Gonzalo Castillo que es mucho más complejo y serio que la compra de los 11 mil 500 millones de hormigón asfáltico. Ese lío es el que tiene en buen dominicano cogido a Gonzalo Castillo. Y ahora mismo el ex ministro de Obras Públicas está viviendo a carne viva aquel refrán que reza que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Voy a cometer una indiscreción. Gonzalo llamó a dos figuras de la comunicación. Con una, Deli Erasme y la otra, Julio Martínez Pozo. Pero en el caso de Deli Erasme, no sabía que se tenían tanta confianza. Fue este último, la primera persona en saber que Gonzalo Castillo iba a tener su primer encuentro con la Procuraduría General. Ahora, yo quiero también aprovechar este capítulo para revelarle a ustedes cuál fue el gran pecado histórico a nivel político de Gonzalo Castillo. Dejando de lado el tema de las posibles prácticas que quebrantan el buen manejo de un ministro a cargo de una institución pública. Cosas que ahora tendrá que demostrarse en los tribunales. Pues recuerden el lema que el de la presunción de inocencia. Pero bueno, hay un pecado político que Gonzalo Castillo cometió y fue llevado a él mismo. No estoy con esto esculpándolo, sino diciendo las cosas como son. Señores, aquí nunca se había visto a un tesorero de un emporio económico ser candidato presidencial de ese grupo. Y pasó con Gonzalo Castillo. Y eso terminó pasándole factura a nivel social. Porque los empresarios que no veían en él a un Luis Abinader, queriendo decir yo con esto de que ellos permitieron que Luis a pesar de ser empresario, optase por ser presidente y finalmente lo lograra. Pero no ocurría lo mismo con Gonzalo, a quien se le veía como un trepador. A Gonzalo Castillo en la élite empresarial dominicana se le veía como una revista. Y aquí toca turno de revelar otra cosa. Lo de Gonzalo no viene de los ocho años de Danilo Medina. También en los gobiernos de Leonel Fernández, Gonzalo Castillo se vio beneficiado. A pesar de que Leonel sabía que Gonzalo respondía a Danilo Medina, aún así esto no fue freno para que Gonzalo en buen dominicano, como dicen por ahí, engrasara la quijá en los gobiernos de Leonel Fernández. Pudiéramos pensar que quizás Leonel con esto quiso mandarle un mensaje de paz a Danilo Medina. No sé. Ahora, lo de Gonzalo no es solo los ocho años de Danilo. Pero quítense eso, eso es un mito. Gonzalo está guisando en el Estado desde mucho antes. Recordemos que el PLD duró 16 años pisados en el poder. Y al menos durante 12 de esos 16, Gonzalo estaba con la pampara prendida. Ahora, dicho esto, se ha reconfirmado una vez más citando a la fuente a través de Ramón Núñez. Pero hay que decir que ese dato que él dio, nosotros ya lo revelamos una o dos semanas atrás. Él está hablando de los impedimentos de salida a Robert de la Cruz, a José Ramón Peralta y a presumiblemente Simón Lizardo, porque aunque no dice nombre, habla de que fue ministro de Hacienda y a que fue administrador del Banco de Reservas. Y esa persona tiene, digamos, las prestaciones de vida en el Estado, o más bien la hoja de vida en el Estado de Simón Lizardo. Entonces, pero vamos a ver lo que él dice y volvemos ahora. Con sus abogados. Y que parece, viene una reactivación de los casos. ¿Puedo responsablemente anunciar que hay impedimento de salida para José Ramón Peralta, para el ex ministro de Hacienda y ex del Banco Estatal, cómo se llama? No sé. Acuérdamelo. Bueno, pero sigue, Quema. Para Robert de la Cruz. Robert de la Cruz, él es que era ayudante del ayudante del presidente. Él era ayudante de Carlito Pared. Y que después fue miembro del comité central. No político. No, y además, era el hombre operativo en la junta central electoral y aparentemente amasó una fortuna en muy poco tiempo. Son malos casos, son como cinco o seis altos funcionarios que le pusieron impedimento de salida. Pero la información que tengo, porque sea hasta el abogado, el abogado que se pasó el fin de semana y brillante, que todos lo conocemos, en el interrogatorio de Gonzalo Catello. Por eso es que Gonzalo Catello renuncia ayer. Esa es la razón fundamental. Miren, ahí hay uno que no debería estar en ese lío, pero lo metieron ahí por estar despresentado. Me refiero a Robert de la Cruz. Robert de la Cruz es asistente personal de Danilo Medina. Un asistente que le llega a través de Roberto Rodríguez Marchena. Y que Danilo luego lo lleva al comité político. Pero ese muchacho, cuando usted habla de Simón Lizardo, cuando usted habla de José Ramón Peralta, cuando usted habla de Gonzalo Castillo, esos son grandes ligas dentro de ese partido. Pero Robert de la Cruz es lo que en buen dominicano se le llama un untao. Pero por estar de untao ahora, miren en qué bendito lío está metido. Bueno, o en qué lío lo pusieron a bailar. Yo lo que quiero destacar es que él no tiene méritos propios para estar en esa liga. Y con eso no estoy denostando a ese muchacho. El punto es que no es verdad que él cabe en esa liga. Y disculpen la cacofonía. Esa liga de grandes ligas. Ese es el listado por ahora de los que tienen impedimento de salida. José Ramón Peralta, presumiblemente Simón Lizardo, Robert de la Cruz y cabe preguntar si también Gonzalo Castillo. ViajaTools te garantiza seguridad a la hora de pagar por tu estadía hotelera. Pero también te garantiza que la vas a pagar al precio más competitivo del mercado. Y eso puedes comprobarlo cuando llames referido por nosotros para que también disfrutes de un 10% de descuento. Números en pantalla ahora mismo. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Eso puedes comprobarlo en cada una de sus sucursales. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Visión RDN es otro canal de YouTube hermano conducido por Ariel Lara que día a día está en comentarios, análisis y con primicias. Puedes centrar uno o dos capítulos diarios en Visión RDN con Ariel Lara. Tenemos nuestra plataforma internacional Terradar 3.0. Te vamos a pedir que también nos apoyes allí con tu suscripción y disfrutando de esos contenidos, análisis de geopolítica y problemáticas socioculturales Terradar 3.0. Pero para que sepas de qué va, te voy a dejar ahora mismo una muestra de lo que es Terradar 3.0. Una buena noticia dentro de todo este drama es que el gobierno de los talibanes ha dicho que va a garantizar ciertas libertades de las mujeres. Entre ellas ejercer el periodismo, la comunicación en televisión. Ojalá y esto sea del todo cierto y no una simple declaración en aras en busca de cambiar un poco la imagen psicorrígida que tenemos de este lado del mundo hacia los talibanes. Pero hay un punto, una coincidencia que no sabemos si es tal o más bien una premonición. En el año 1989, la Unión Soviética se ve obligada a sacar sus tropas de suelo afgano. Inmediatamente después ocurre la caída del Muro de Berlín y con esto la desaparición de la Unión Soviética como imperio. Recientemente acabamos de ver la salida de manera quizás hasta un poco vergonzosa de las tropas norteamericanas de ese mismo suelo, el de Afganistán. Y la pregunta inevitable es, ¿ocurirá acaso lo mismo con el imperio norteamericano? ¿Estamos acaso ante el presagio de que dentro de poco dejará de existir? ¡Suscríbete al canal!